Es preocupante el panorama para las mujeres en nuestro país, en Colombia, cada hora 13 mujeres son agredidas en el país. Tatiana Gordillo, ¿cuántas mujeres denuncian estas agresiones de sus exparejas? Mónica, de esa cifra que usted menciona, esas 13 mujeres agredidas, violentadas, abusadas sexualmente cada hora en nuestro país, dos de ellas son agredidas justamente por su propia pareja sentimental, pero lo que más preocupa es el subregistro, porque estas son solamente las mujeres que se atreven a denunciar. Se calcula que alrededor de 13 mujeres son las únicas que denuncian de cada 10 casos de violencia contra ellas. Laura Higuera denuncia que su expareja sentimental ha intentado asesinarla en dos ocasiones, pero sigue burlando a la justicia. La primera vez le ocasionó serias heridas. Hace cuatro años mi expareja me agredió con un arma blanca, causándome 10 heridas, unas en mi cara y unas en mi cuerpo. Desde ahí hasta el momento de hoy siempre ha habido agresiones. Aunque la víctima denunció en ese momento a su agresor, este no fue enviado a la cárcel y hace apenas dos semanas volvió a intentar asesinarla. Él ingresa a mi casa con un arma de fuego. Este caso refleja el lamentable panorama de violencia contra las mujeres. Según un estudio de la Universidad Libre, cada hora dos mujeres son agredidas por sus parejas sentimentales, la mayoría entre los 20 y 29 años de edad. Pero lo que más preocupa es que son muchas más las que no denuncian. De cada 10 casos en Bogotá, dos mujeres solamente denuncian. ¿Pero por qué las mujeres siguen sin denunciar este tipo de violencia? Está interiorizada, está invisibilizada y está naturalizada. Las mujeres creen merecer este tipo de actos en determinadas condiciones socioeconómicas. Bogotá y Cali siguen encabezando la penosa lista con 760 y 129 casos respectivamente. Según Medicina Legal, contando todo tipo de agresiones, este año han sido registrados 18.660 casos de mujeres violentadas en el país. 13 mujeres por hora en Colombia han sido violentadas en el transcurso de los dos primeros meses del año. 2.3 mujeres por hora se violentan sexualmente en Colombia. Según Medicina Legal, en lo corrido de este año, 3.014 mujeres han denunciado agresión por parte de sus parejas. Los días en que más agresiones se presentan son domingo y lunes, entre las 9 y 12 de la noche. Otra preocupante cifra que reveló hoy Medicina Legal es la del abuso sexual contra niñas y adolescentes. Se dice que alrededor de 45 niñas entre los 0 y los 14 años de edad son abusadas sexualmente cada hora en Colombia. Información en el centro de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.